antes de empezar con el vídeo chicos lo que quería deciros es que aquí abajo vais a tener mi canal de twitch y va aquí haremos directo diario vale chicos espero que guste el vídeo ahora os dejo con la partida y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.